Bienvenidos a Morsa Viajera, el día de hoy nos dirigimos hacia el hotel de Cameron Salimitas pero vamos a descubrir qué es lo que incluye el famoso todo incluido que este hotel ofrece y espero que nos acompañen, bienvenidos El Hotel Royal de Cameron Salimitas forma parte de una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo fundado en 2005 y con más de 270 mil metros cuadrados su cercanía con gran parte de ciudades centroamericanas lo hace un destino a considerar cuando quieres vacacionar esta cadena es famosa por ofrecer en sus paquetes el todo incluido que es uno de los mayores atractivos del lugar la idea es simple, pagas de frente la cantidad que el hotel te requiere y dentro de las instalaciones tienes acceso a todo o eso es lo que te dicen, pero ¿realmente es así? esta es la historia de mi experiencia en Royal de Cameron Salimitas iniciamos el trayecto en Ciudad de Guatemala en donde un par de meses antes del abordaje hicimos un pago total de 125 dólares por persona por dos noches en el hotel en esta ocasión la mamá Morsa fue nuestra acompañante estrella les recomiendo que si son viajeros inteligentes y tienen planeado hacer un viaje de este tipo estén pendientes de las tarifas de oferta que el mismo hotel publica en su página web o redes sociales de abril a junio el hotel está en temporada baja y los precios pueden ser más accesibles así que estén atentos a los descuentos que ofrecen si tienen vehículo propio cruzar la frontera al salvador y llegar a ustedes mismos es una excelente opción pero si no el hotel ofrece transporte ida y vuelta por 62 dólares con 50 centavos que fue la opción que nosotros tomamos los buses son bastante cómodos y dependiendo de la época en la que viajen podrán estirar las piernas sin problemas porque no va mucha gente además el trayecto no está en largo unas 3 o 4 horas dependiendo del tráfico el paso por la frontera es fácil y rápido recuerden llevar su DPI en buen estado para no tener ningún problema después de más o menos unas 3 horas y media 4 horas estamos ya en el hotel así que empieza lo bueno ahora vamos a conocer todas las instalaciones ya terminamos también con el proceso de entrada entonces por el momento todo bien y muy muy rápido y eficiente nos dijeron que ya está el almuerzo listo para ir así que vamos a ir a comer y también hicimos unas reservaciones de escenas porque es necesario hacer las reservaciones para poder comer a la carta así que están entrados de eso hablemos ahora de lo bueno, la comida esta es servida 3 veces al día como es de suponer sin embargo tienen horarios estrictos por lo que si llegas muy tarde o no encontrarás todas las opciones o simplemente encontrarás el restaurante cerrado así que lleguen temprano el buffet tiene muchas opciones nosotros estuvimos 3 días en el hotel y ya para el tercer día hubiéramos agradecido un poquito más de variedad pero seamos honestos si te sirves de todo todos los días te aburrirás si pruebas cada día algo diferente no, consejo sabio no termines con un plato como el mío las morsas tendemos a ser muy glotonas ojo, esto aplica para desayuno y almuerzo la cena es otro asunto que ya hablaremos después vean eso hay que decir que ya comimos ya nos echamos ahí pues la comidita respectiva del día pero hay que decir que la cantidad de gente que hay es un poco digamos complicado poder comer tranquilo pero hasta ahora todo bien vamos a recorrer un poco el hotel vamos a ver qué tan grande es vamos a ver qué tan grande es vamos a ver qué tan grande es bastante, bastante calor, hay bastante calor hay que decirlo pero ya estamos en el hotel ya estamos en la habitación más bien les voy a dar un tour nada más de la habitación así rápidamente para que ustedes observen qué es lo que ustedes obtienen por el precio que están pagando así que acompáñenme vean esta es la puerta da a este gran pasillo donde están todas las habitaciones yo creo que todas las habitaciones son muy muy similares o iguales me atrevería a decir este es el baño al nomás entrar tenemos un pequeño baño hola, hola, hola por acá una regadera bastante espaciosa el baño nos dejaron ahí unas pequeñas cosas por este lado tenemos un closet supongo yo vean es un closet bastante básico no sé para qué es esto creo que es una caja fuerte o algo así no tengo idea por acá tenemos la cama principal que está bastante, bastante grande además tiene ese cuadro que lo hace ver un poco más bonito una cama bastante grande y dos camas más pequeñas o camastros no sé cómo se puede decir pareciera como que son sillones pero no sé si son sillones o son camas aparte de eso pues vean la vista que tenemos que está bastante bien vamos a abrir vean esto tenemos una mesita por acá por si hay que trabajar o hay que hacer algo una televisión y por supuesto todas las reglas del hotel así bastante bastante detalladas el hotel es enorme nosotros nos caminamos buena parte pero aún así me atrevería a decir que no lo vimos todo múltiples piscinas llenan el lugar incluyendo una que se llena con el agua de mar y es una experiencia bastante única múltiples jardines complejos y tiendas nos dan la sensación de que siempre hay algo nuevo que hacer eso sí claro está si no son como la morza borracha y se toman en serio lo de las bebidas ilimitadas sí hay alcohol para tirar para el cielo incluso tienen una opción de tomar un tour por un precio extra a algún lugar fuera del hotel por si planean por ejemplo conocer San Salvador u otro destino de este hermoso país así que como un cetáceo obeso se hunde en el mar nosotros nos sumergimos en las aguas y dejamos que la paz de este lugar nos envolviera una última recomendación si quieren que su mamá les tome video explíquenle bien cómo funciona la doble cámara de su teléfono estamos pasándola bastante bien hay que decir que el clima no está tan tan favorable pero aunque parece que va a llover las cosas han ido de excelente forma se está haciendo tarde ya pero la ventaja es que hay varias cosas programadas varias actividades que también ofrece el hotel y como es un todo incluido entonces tenemos acceso a muchas cosas y ya nos tomamos un par de traguitos hay que ser sinceros pero hasta el momento todo está perfecto yo creo que nos está funcionando todo bien y hasta el momento también el todo incluido está valiendo la pena la noche va bien las cosas van bastante bien ahorita nos pusieron una carta así bien fina pedimos comida fina estamos en un lugar aparentemente fino y la verdad es que la atención está muy muy bien así que de verdad que me estoy sintiendo me estoy sintiendo de clase me estoy sintiendo de clase tienen que ordenar sus cenas a la carta la comida es deliciosa y la variedad de restaurantes es impresionante después de comer como morsas decidimos para terminar la noche ver que otras opciones el hotel ofrecía estas horas por ejemplo puedes ir a un lugar con buena música para bailar pero nosotros decidimos ir al teatro del lugar en donde disfrutamos de un espectáculo muy entretenido y de esa forma nos despedimos de un día de esos para recordar nuestro tiempo en Royal de Cameron Salinitas continuó el día siguiente fue lleno de nuevas experiencias yoga por la mañana spa por la tarde pero descubrimos también que el spa si tiene costo aparte así que al final nos quedamos con las ganas de meternos al jacuzzi sin embargo para responder la pregunta ¿vale la pena el todo incluido? la respuesta es sí nuestra recomendación es hospedarse dos o tres días y si se quedan más utilicen los servicios de tour que el hotel ofrece para conocer más lugares por más de 12 años este hotel ha sido el destino turístico de muchas familias a través de toda Centroamérica Latinoamérica y muchos lados más del resto del mundo los hoteles Royal de Cameron son una excelente opción si ustedes quieren relajarse disfrutar y no pensar en nada más que no sea su estadía aquí debido a que el pago se realiza con anterioridad no tienen ustedes que preocuparse por nada más y ese es un punto clave una excelente opción cuando ustedes quieran un destino de viaje de estas características con esto vamos a terminar el video de hoy muchas gracias por habernos acompañado si les gustó el video por favor denle un like compartanlo comenten en la parte de abajo y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho nos vemos la próxima vez aquí en Morsa Viajera y nos vemos viajando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!